hola en el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosa que me parece muy importante y creo que deberíais de personalizarlo en vuestro blog y es como os lo digo es la descripción que ven cuando os buscan en google para que lo veáis os lo voy a enseñar he buscado mi blog os invito a que lo hagáis con el vuestro y cuando aparece veis lo que aparece debajo pues esto en realidad es la descripción lo que hace es que google pone lo que él piensa que supongo que a mí misma en este momento me interesaría en mi caso como son códigos sobre todo lo que tengo en el blog pues se queda una cosa bastante fea que no queda ni estéticamente bien ni representa realmente tú ves esto y no sabes lo que es entonces os voy a enseñar cómo cambiarlo ya os digo os invito a que googleéis vuestro blog y veáis qué es lo que aparece en el vuestro pero os voy a enseñar cómo se cambia vamos aquí y venimos aquí a configuración bajamos y le damos a preferencias para motores de búsqueda subimos para arriba y aquí en etiquetas meta es donde lo vamos a cambiar si le dais a la interrogación os lo dice configurar la descripción de búsqueda del blog vale o sea de búsqueda contribuye a que los usuarios hagan clic en tu blog en los resultados de la búsqueda escribiendo un breve resumen de tu contenido evidentemente cuando buscas algo normalmente eliges entre las tres cuatro cinco primeras opciones entonces si podemos atraer a la gente mediante más cosas mejor entonces yo creo que esto es una de las opciones le damos a editar decimos que sí y pegamos ya veis máximo 150 caracteres yo ya lo tengo escrito esto es lo que voy a poner un momento siempre lo podéis cambiar creo que representa bien a mi blog todo lo que necesitas para personalizar tu blog además puedes encontrar manualidades cosas curiosas soluciones de juegos entre otras cosas puedes encontrar al y le damos a guardar muy bien ya lo tenemos ahora tenemos que esperar unas cuantas horas para que aparezca ya el nuevo cambio que habéis hecho yo está bueno 24 horas un poquito antes de 24 horas ya deberíais de tenerlo pero bueno como veis ya aparece lo que habíamos escrito antes y nada espero que os haya servido me ha parecido muy interesante y creo que es algo que deberíais de editar y customizar espero que os haya gustado que le deis a me gusta al vídeo y que suscribáis si aún no lo habéis hecho os agradecería también mucho que compartíais el vídeo nos vemos en próximos vídeos y muchas veces por vernos ah y os recuerdo que tenéis tutoriales de blogger este es el vídeo 126 así que tenéis 125 vídeos más para ver en la cajita de información os dejo el enlace a la lista de reproducciones nos vemos en próximos vídeos y ahora sí hasta luego